Este sábado se llevará al cabo el clásico tapatío entre las chivas rayadas del Guadalajara y los rojinegros del Atlas. Juego correspondiente a la fecha 6 del torneo Apertura 2016 de la Liga MX. El entrenador de los zorros, José Guadalupe Cruz, sabe que este no es como otros juegos. En los clásicos, estés como estés, justo se olvida cómo llegas a él. Si vienes de una victoria, si vienes de una derrota, si vienes de un empate, si tuviste buen arranque o mal arranque. El clásico es un partido diferente. Los dos vamos a arrancar de cero y vamos a pelear a muerte tres puntos. Para los seguidores del Atlas se pueden perder otros encuentros. Ante Chivas no. Pueden pasarte que pierdas otro partido, pero el clásico definitivamente no porque hay mucho en juego. Me explico las burlas durante la semana posterior a ese sentido. Es el partido del orgullo. Hay que jugarlo con otro tipo de pasión. Hay que jugarlo como se juega en las finales. Saber que hay un antes y un después, sobre todo tratándose justo en la semana del pleno centenario. El próximo sábado en la cancha del Omni Life se celebrará el clásico tapatío, temprano en la temporada, pero eso queda de lado. Nosotros nos olvidaremos de que es el centenario, de que son las Chivas y nos enfocaremos en que es un partido muy importante para nosotros seguir dando pasos firmes hacia nuestros objetivos que son, primero de ellos, la calificación. Nosotros no tenemos nada que ver en la programación del calendario. Nos sucedió en la fecha seis y hay que ir a darle con todo a Chivas. Esa es la realidad. Nosotros nos vamos a enfocar en el partido, en ganarlo, en trabajar muy bien durante la semana. Respetamos mucho al rival por su historia, por su jerarquía, por su filosofía, porque es una institución también importante que nos merece mucho respeto. Edición Crisislas, Avisa y Dice Puro, Televisoras Grupo Pacífico.